¿Qué es el acto de clausura de un elemento importante para la historia de Avilés, de la comarca de Avilés, y no solamente de Avilés, sino de Asturias, como fue una movilización que en su momento hubo para reivindicar el futuro de Asturias, el futuro de Avilés, lógicamente, Avilés está en Asturias, la comarca de Avilés, y todavía hoy, cuando pasaba debajo del puente de la autopista, veía los restos de un mensaje que había muy importante, que decía salvar en Sidesa, salvar Asturias, compañeros, luchad por este principio. Evidentemente, era algo que formaba parte de una campaña que previamente a lo que vamos a tratar hoy en día, que era la movilización para conseguir que esa magnífica marcha, esa marcha épica, que marcó un elemento histórico, como antes comentaba, pues tuvo sus efectos positivos, no tanto como lo que en su momento se pretendía, pero que se planteó, se consiguió, y el esfuerzo y el trabajo de estos compañeros que allí participaron, de los cuales aquí están y nos van a explicar sus vivencias y sus impresiones, vamos a comentar. Decir que la exposición nos la ha facilitado la Fundación Juan Muñiz Zapico, que tuvo casi un mes de presencia en este local, que fue vista por multitud de vecinos de Llaranes y de Avilés y de otros lugares que me han comentado. Vamos a empezar, digamos, haciendo una pequeña ronda de sus vivencias, de los que participaron, hay compañeros de la empresa en Sidesa, de auxiliares, que formaron parte de esa comitiva y de la alternativa de organización importante de un evento tan grandioso como fue aquel. Entonces, si os parece, vamos a hacer una primera ronda, empezamos por ti y nos comentas. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentarme lo primero. Lo primero, soy José Manuel Castro Ordóñez, soy actualmente el secretario general de la sección sindical de comisiones obreras en ArcelorMittal, Asturias. Yo, por edad, no soy participante en la marcha, contaba con 23 años en aquella época y dio la casualidad que yo estaba trabajando con un contrato en prácticas en Sidesa. Y, bueno, pues lo que iba a ser en realidad, pues aprender las diferentes técnicas de fabricación y demás, pues acabó siendo una escuela de la vida donde, bueno, pues aprendí algunas lecciones que no he olvidado nunca, como son la generosidad, el compañerismo y la solidaridad. Agradecer, me gustaría agradecer a las entidades organizadoras que me hayan dado este regalo, compartir esta tarde, esta charla con estas tres personas, con permiso del moderador, que, como digo, pues para mí son verdaderos héroes, ¿no? Conjunto con los otros doscientos y pico compañeros marchantes, más otros tantos seguramente que estuvieron apoyando y miles de ellos en las diferentes manifestaciones, pues han logrado, pues lograron, yo sí que me gusta valorarlo muy en positivo, pues que hoy día tengamos unas instalaciones por las que seguir luchando, ¿no? Unas fábricas que, bueno, con nuestros problemas que no han cesado, la lucha nunca cesa, pues, bueno, pues podemos, muchos jóvenes, por poner un ejemplo, este año entrarán en torno a 300 trabajadores y trabajadoras a dar vacaciones en nuestras fábricas, tanto en Avilés como en Gijón, y eso es un lujo que en Asturias, pues, escasea bastante, ¿no? Son, además, empleos de calidad y, bueno, pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Y dentro de la sección sindical y yo personalmente, pues me gusta siempre agradecer a estos compañeros y a los que no están en esta mesa, pues esa labor hecha, ¿no? Y yo lo dejo aquí como primera intervención. Hola, soy Norberto Blanco Ordaz y soy uno de los que hicieron el camino a Madrid. Bueno, anécdotas tenemos todos muchas, lo que pasa que, bueno, tampoco es contarlas todas, ¿no? En general, la marcha, según llegábamos, íbamos haciendo las etapas, en general nos trataron muy bien en casi todos los pueblos o en todos los pueblos, excepto un pequeño percance que hubo en Mayorga, en los demás pueblos Chapó y sobre todo en uno, en la entrada de León, que, bueno, aquel día fue demasiado. Y por lo demás, muy bien. Bueno, veo mucha gente aquí que hicieron también la marcha y veo y noto la falta de otros que, bueno, no están, no sé si es que no nos han avisado o tal. Y sobre todo a grandes amigos que no están porque han fallecido, como podría ser Chumi o Barcala. Yo no quiero seguir. Paso a... Sí, yo me gustaría que, digamos que el planteamiento, Norberto, es común en todos los casos. Me gustaría, digamos, avanzar un poco más. ¿Por qué fuisteis a la marcha y por qué las auxiliares entendisteis que era necesario este esfuerzo? Sí, buenas tardes a todos y gracias por la invitación de participar en este acto. Yo soy Fernando de Arrañón, seguramente que muchos ya me conocéis. La verdad es que en mi averio puedo decir que la marcha de hierro no solamente la hice andando, sino que me tocó, por mi actividad sindical en aquellos momentos, también preparar varias etapas desde La Robla hasta Pozuelo de Alarcón. Con lo cual, tengo una doble vivencia, ¿no? Pero, claro, hablar de la marcha de hierro, que efectivamente fue un hito en la movilización de los trabajadores y que ha servido para concienciar de que, bueno, luchando, aunque sea con mucho esfuerzo, se pueden conseguir grandes cosas, viene precedida de fuertes movilizaciones que se desarrollaron en Asturias y, concretamente, en Avilés, más que en otras zonas. Y precedidas de una fuerte reconversión de muchos años que se da ya cuando se absorbe fábrica de Mieres y Moreda, cuando en Sidesa se fusiona con Uninsa, si no me equivoco, allá por el año 80 o 84, cuando el gobierno de España decide invertir para construir la acería LD3, con lo que eso supone, el cierre de las otras dos acerías, la modernización del tren de bandas en caliente con el cierre del slabbing y todas esas cuestiones que fueron movilizaciones constantes de los trabajadores de Ensidez en aquel momento, pero también de los trabajadores de las empresas auxiliares. Los encierros en las grúas del TBC de los compañeros de Nervión, iba a decir compañeras, pero de aquella, las mujeres no era algo que tuviera presente en la producción de Ensidez, o fuertes movilizaciones los compañeros de Asmenco con la reconversión que se produjo en todas estas instalaciones y que nos hacían movilizarnos y ya de aquella pedíamos que en Ensidez era fundamental que hubiese tenido. Fuertes movilizaciones y que tenemos en la memoria todos, creo recordar, que fue allá por 1984, donde se produjo una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en Asturias y que se produjo en Avilés. Bajo el lema de salvar en Sidesa es salvar Asturias, se juntaron en nuestra ciudad más de 100.000 personas y está en todas las hemerotecas que podemos mirar. Fuertes movilizaciones que llevaron compañeros como Tino, Anselmo, Abelino, mencionado Chumi, subidos en el gasómetro, reclamando en contra de un plan de competitividad que nos planteaba el gobierno de Felipe González y que troceaba la fábrica en cuatro partes con el objetivo de venderla al mejor postor y las partes que fueran más vendibles. Con lo cual, seguramente, y de aquella éramos conscientes todos, de que lo que era la cabecera se la tragaría el Estado y el resto se vendería por partes y sabíamos, a ciencia cierta, que eso era fatal, que eso era la desaparición de la siderurgia integral tal y como la conocíamos en aquellos momentos y tal y como la conocemos ahora, porque producto de aquella movilización fue que, por lo menos, dentro de lo malo, se vendió íntegra. Tanto las instalaciones de Avilés, Beriña, País Vasco y Valencia. Con lo cual, eso garantizaba, por lo menos, la continuidad de la siderurgia integral. Y también tengo que decir que, después de todas aquellas movilizaciones, bueno, después de la venta, con altibajos y con fuertes negociaciones y presiones, pero de otro tipo, pero es verdad que hemos vivido una etapa más tranquila. Es más, incluso aquel objetivo de una sola empresa auxiliar, donde muchos nos decían, estos de comisiones están locos, y sobre todo los de las empresas auxiliares, que de aquellas había un montón, bueno, pues hoy la realidad también nos dice que ha sido posible y prácticamente hay una sola empresa auxiliar que es la que realiza el mantenimiento y el desarrollo de las instalaciones de Arcelor en Mittal, que es la Orge, como casi todos sabemos. Cuando se plantea, después de todas estas movilizaciones que señalé, incluso cuando bajaron aquellos compañeros del gasómetro, por parte de la Federación Estatal de Comisiones Obreras, se nos plantea en Asturias esta movilización, la marcha de hierro. En aquel momento, la Federación de Comisiones Obreras de Asturias no está por la labor de la marcha de hierro. Nosotros nos oponíamos a que se celebrara esta movilización porque entendíamos que después de esta movilización no era posible hacer otras. Entonces, era prácticamente el final de las movilizaciones y quedaba todavía muchas cosas por solucionar. Entonces, en un principio, nuestra posición fue contraria. Fue necesario varias reuniones entre la Federación Estatal, la Federación Regional, una apuesta eminente por parte del secretario general, que de aquella era Ignacio Fernández Tosho, donde, bueno, al final vimos que era importantísimo que tanto Asturias como el País Vasco fuéramos una movilización unitaria y de aquella ya asumíamos que una parte importante de esta reivindicación era posible o era probable que se quedara afuera, que eran las empresas auxiliares. Así todo, apostamos por ir todos en esta movilización y tanto los trabajadores de Ensidesa como los trabajadores de las diferentes empresas auxiliares que habían en aquellos momentos trabajando dentro de la fábrica, fuimos participantes en la marcha de hierro. El éxito en la participación fue rotundo. Aunque nadie o mucha gente ponía en duda que 250 siderúrgicos asturianos llegaran andando a Madrid, la realidad es que llegamos andando a Madrid y la entrada en Madrid fue apoteósica. Yo creo que fue una de las circunstancias o de las sensaciones más grandes que vivimos los que participamos en esa marcha. Pero también es verdad que una vez de vuelta en casa los trabajadores de las empresas auxiliares tuvimos que seguir movilizándonos y protagonizamos diferentes movilizaciones, entre ellas el encierro en las porterías de Ensidesa que duró cuarenta y pico días. Eso también tenemos que decir que fue la consecuencia inmediata de alcanzar unos acuerdos como fueron los que se desarrollaron en Oviedo y que hoy se conocen así como acuerdos de Oviedo que garantizan los puestos de trabajo de los hombres que de aquella formaban parte de las plantillas y el alcanzar pues un convenio colectivo para las empresas auxiliares que todavía hoy están vigentes también con muchos altibajos pero que sigue funcionando. Sí, bueno, en parte Rañón acaba de decir algo que pretendía preguntar más adelante pero bueno, ya lo ha dicho no lo voy a tener que decir más. Tino, en la línea que había planteado... Yo creo que... Buenas tardes. Me llamo Tino González Arias y soy uno de los marchantes como decía el compañero Norberto que fuimos hasta Madrid. Ya Rañón explicó más o menos los pormenores de cómo se inició todo y voy a hablar de parte de ellos de los que él mencionó. Vamos a ver. Fue un año 92 pero muy caliente como se suele decir, ¿no? Normalmente se dice el otoño caliente cuando hay movilizaciones. Como decía bien el compañero Rañón hubo muchas movilizaciones antes de llegar a tener un acuerdo con Uso y con UGT para ir hasta Madrid caminando. Hubo luchas individuales cuando digo individuales es por sindicatos. Recuerdo el encierro en la acería el ED3 en el techo de la acería. Cogíamos cada día que parecía que cogíamos los peores días que iba a haber. Me acuerdo como hoy que cayera una helada aquel día porque aquello fue el principio fue algo espontáneo desde el propio comité hablamos entre algunos y marchamos para ahí y nos encerramos ahí. Bueno, eso fue uno de los encierros que hubo. Yo recuerdo también que participé en el encierro del gasómetro como decía Rañón y esa sí que fue Vingorda. Vingorda tenemos aquí el compañero Anselmo este de la boina que estaba ahí arriba estaba el compañero Abelino Chus que os está hablando. Recuerdo que subimos un día que hacía un sol de maravilla y vamos a pasar ahí como digo se habían cerrado los 15 días y ya veremos. Por la tarde empezó ya a llover y a aventar que aquello fue una cosa bueno, todo el mundo lo decía fueron los peores los primeros 7 días los peores que había. Yo creo que al final pesaba más las cuerdas que teníamos ahí para atar la tienda que el gasómetro. Era exagerado. Recuerdo como anécdota que subimos una tienda que llevaba al compañero Anselmo de esas de playa con la visera y todo bueno, de maravilla. En dos horas desapareció ahí y un ventaval debió aparecer aquí en el campo fútbol. Aquello fue muy gorda. Bueno, pues nos trajeron una canadiense un poco mayor que la canadiense pero una cosa simple para poder ir ahí que no nos llevara al aire. Y fueron 15 días yo por lo menos recuerdo así de maravilla. Muy de maravilla en el sentido solidario de cómo todos los días te subía por ahí gente a ver te llevaban la comida te llevaban bebida qué sé yo tabaco de todo. Subían desde el hospitalillo a ver cómo íbamos de salud y demás bueno, una maravilla. Bueno, aquello yo creo por lo menos yo estoy hablando de mí en concreto de cara a la marcha de hierro fue una experiencia muy buena. Hubo manifestaciones en Gijón en Oviedo como decía el compañero Rañón con las empresas auxiliares con varias empresas distintas porque bueno se trataba de salvar en Sidesa como ya bien explicó Rañón que se trataba de trocear para poder venderlo y rápidamente pues llegar a desaparecer. Bueno, pues a base de negociar y demás se consiguió arrancar el día 9 de octubre donde íbamos 250 en teoría en teoría en la práctica porque eran 90 de comisiones 90 de UGT y 70 de uso de uso o de cualquier otro sindicato eran las personas que tenían que presentar los distintos sindicatos. Decir que iban compañeros en las empresas auxiliares también en concreto siete iban seis de Metalsa también y después iban dos estoy hablando de comisiones por la federación que era el compañero Rañón y Villarino eran los dos que iban por la federación. Bueno, pues salimos de Oviedo ese día 9 que caía agua madre mía bueno y salíamos parecimos casi todos los guardias civiles con la capota aquella verde que llevábamos aquella hora madre mía bueno llegamos hasta Mieres y si nos quejamos de esa etapa que llovía mucho al día siguiente bueno jarreaba impresionantemente fue yo por lo menos ocho horas caminando aproximadamente que tuvimos o nueve pero sin parar ni un momento de llover pero llovía muchísimo pero muchísimo bueno llegamos a Campo Manes en Campo Manes allí como pudimos nos fuimos descalzando que por cierto todo el mundo llevábamos playeros bueno imaginaros cómo llegáramos allí con los playeros y hubo gente que cometieron errores de poner los playeros sobre las las estufas y demás y cuando se fueron a levantar el día siguiente la mitad de ellos estaban despleguejadas en la parte de arriba por un lado y en lo que eran las suelas por las otras yo ahí tengo una anécdota que tengo que contar porque para mí fue importante recuerdo despertar pronto y me voy a poner de pie y que no podía no podía con las rodillas pero bueno hinchadísimas me parió pero llevamos dos etapas empiezo bien bueno debió ser de la humedad o lo que sea hablé ahí con unos compañeros de oye yo voy a salir antes que salgáis vosotros para intentar ir subiendo más lentamente hasta que rompa a ver si empiezan las rodillas a funcionar recuerdo que llevaba tobilleras por si acaso había una torcedura o algo pero no llevaba rodillas entonces puse las tobilleras en las rodillas me acuerdo como ahora y arranqué como una hora antes o hora y media antes solo delante ya me cogerán porque yo según estaba para caminar lo veía difícil pero nada una vez que entré en calor rápidamente gracias hay que decirlo también a un señor que había por ahí que nos daba pan con miel en toda la subida no sé si vos acordaréis una maravilla en la que Dios nos dio la vida pues esa experiencia nunca se me olvidó porque yo pensé que tenía que ir para casa que el día no fui para casa ni loco a la media hora empezar a caminar ya se funcionó fue una etapa que había que subir el pajar esa aquella por lo menos sonaba había que subir el pajar pero caminando no en coche ni nada de eso y después del día anterior pues costaba recuerdo que nos fue a visitar el secretario de la comarca en aquel momento que era el compañero Pino y estuvimos ahí con cenando bastante de juerga y hay otra anécdota ese mismo día me acuerdo como ahora estábamos hablando antes que dormimos en un hotel seminuevo o algo de eso de ahí de la estación en Busdongo sí, sí y según subías la escalera había un armario un armario nadie esperaba nada y según subimos sentimos como alguna voz y hay alguien dentro del armario y efectivamente estaba en compañía de Bordóñez alguna gente lo conoce allí dormido bueno tratando de dormir porque decía que había mucho ruido alrededor y no había forma de dormir entonces se metió dentro del armario nosotros abrimos vino hacia cayó hacia adelante bueno casi se arma y bueno fue fue la leche fueron momentos como decía el compañero Norberto antes también en Mayorga fue el único sitio donde realmente no hubo el recibimiento fue muy agradable pero fue solamente por el director del instituto o el colegio que había allí que no quería hacer nada porque el alcalde y los vecinos le pedían la dimisión al día siguiente todos ahí pidiéndole la dimisión de tal pero no al final se arregló hubo que cambiar bueno bueno salió fue el único día que hubo tal yo tengo otra anécdota también que fue cuando fue mi familia por allí a vernos que fue en la etapa de Valladolid cuando llegamos a Valladolid la etapa mayor que había 45 kilómetros 600 metros me acuerdo como ahora que encima queríamos eliminar 5 para bordear no bordear el aeropuerto una negociación un aeropuerto militar que nos cogía por el camino y se fue a negociar allí a ver si no hubo otro día aquellos 5 kilómetros partieron eternos digo esto en la Valladolid porque a mí yo lo llevaba después de eso de pajar es nunca más de maravilla los pies de maravilla y tuve la buena idea que fue fatal de cambiar aquel día los playeros yo llevaba otros playeros de casa aparte de los que nos daban como ya estaban más usados igual iba mejor madre mía metí la pata hasta atrás recuerdo que bajando en la bajada antes de llegar a Valladolid iba el pie dentro del playero para adelante y para atrás los desarmé una anécdota allí también me acuerdo como era aunque no sea yo de ese equipo no me cae mal pero bueno igual tampoco me cae demasiado el Sporting pasaba en aquel momento y pararon y pararon y nos saludaron a todos y los jugadores salieron del autocar bueno como anécdota pues estando caminando y demás nos gustó muchísimo y bueno pues esa fue la la peor etapa que yo pasé recuerdo y lo digo ahora porque iban varias ambulancias no Cruz Roja de la Cruz Roja varias una maravilla cada etapa nada más finalizar masajes a todo el mundo es cierto aquel que lo necesitaba masajes lo que hiciera falta para las rozaduras se te tenía te atendían maravillosamente darles las gracias sería poco quiero decir también que siempre se habla generalmente de los marchantes pero nosotros empezábamos una etapa y al terminar la etapa teníamos la cama preparada con colchón hinchable una colchoneta hinchable con la sábana con todo la ropa para cambiarte te recogían la sucia es decir había una intendencia de otros compañeros igual que nosotros pero que en vez de caminar ellos iban de avanzadilla y preparaban todo eso y esa gente hizo una labor buenísima porque eso de llegar llegabas medio tocado o cansado y tenerlo todo preparado era ducharse y después iba a cambiarte y todo eso mencionar también al compañero a Pepe el del agua llamábamos Pepe el del agua nos dio la vida ese hombre nos dio la vida recordar como decía también Norberto al compañero Barcala que era el de intendencia y al compañero honorio también Barcala la pobre no está entre nosotros pero la labor de ellos fue fundamental y decir también algo que nunca se dice pero que para mí la marcha de hierro fue lo más solidario que pudo haber de todas las movilizaciones que se hicieron no es fácil convivir durante 18 días que eran 18 etapas con tanta gente yo recuerdo que después cada uno formaba sus grupos yo recuerdo que íbamos nosotros casi cuando digo nosotros digo yo Anselmo Abelino Chus Elías Cueto hasta que duró duró caminando que duró todavía está vivo duró caminando que el pobre en Valencia Don Juan le dio un bajón de azúcar nos dio un susto a todos terrible íbamos siempre a la cola en nuestro aire digo esto porque éramos los cuatro que estábamos en el gasómetro y nos hicimos bueno si quieres una relación allí que después aprovechamos para la propia marcha de hierro el compañero Paco también iba ahí recuerdo como ahora y bueno más tarde si eso estoy recordando alguna cosa pero que sigan hablando los demás gracias bueno yo creo que después de la exposición de la las sensaciones que tuvieron desde luego como explica el compañero francamente lamentables en muchos casos yo pediría como elemento de reflexión tanto del punto de vista sindical como el personal de los que estáis aquí aquel esfuerzo fue puntual o representa algo más con relación a la que está cayendo en este momento si yo creo que representa mucho ya lo avanzaba yo antes en lo personal yo como digo pues me acababa de incorporar al mundo laboral por así decirlo bueno había acabado los estudios el servicio militar y demás y para mí pues bueno como bien dicen los compañeros fue un momento de vorágine yo no sé si estaba en el momento adecuado en esa ocasión como digo pues bueno a mí lo personal como digo pues me aprendió o me enseñó una serie de valores por dicho me enseñó una serie de valores que ya dije antes solidaridad compañerismo que estas personas en concreto ellos pues siguen a día de hoy es decir la lucha la lucha continúa porque la lucha nunca nunca cesa yo pues tengo la misma antigüedad en la afiliación al sindicato que en la marcha de hierro porque fue justo en la marcha de hierro también es cierto que el compañero Cavedra Cachucho como lo conocen algunos pues incidió mucho en eso nos daba esa esa lección diaria yo participé en algunas de esas de esas manifestaciones en algunas de esas de esas movilizaciones como digo por edad y bueno porque acababa de entrar pues no no fue posible que yo participara ya eran los compañeros más más expertos y más metidos en estas lides y yo creo que sí que que se ha creado escuela muchos pues de mi generación yo tengo 48 años pues crecimos viendo viendo eso esos ejemplos que desgraciadamente no siempre no siempre son los más frecuentes antes de venir pues el compañero Norio que muchos conocerán me mandó un pequeño fragmento de una fotografía donde bueno pues hablaba un poquitín de la situación que se está dando donde los mayores están saliendo a la calle para luchar por sus pensiones por unas pensiones dignas mientras bueno pues los jóvenes o los no tan jóvenes pues están un poco a la expectativa o jugando directamente en el sofá a la playstation es algo que como digo pues esta vida los derechos no caen de los árboles no vienen del cielo y por tanto hay que ganárselos es una sería una verdadera pena que no fuéramos capaces de esos valores que los hemos tenido tan cerca porque como bien dicen en algunas ocasiones pasamos por sitios donde aún quedan referencias y donde bueno pues ojeamos las revistas hace poco bueno pues estamos en esta celebrando este 25 aniversario bueno se han hecho diferentes actos donde recordamos a algunos compañeros unos que ya no que ya no están desgraciadamente pues me acuerdo de Torío por ejemplo que conocía personalmente lo conocía lo conocía mi padre y bueno algunos otros que no es y para mí pues siempre ha sido pues esa figura casi como héroes no no tanto los los héroes que hoy día pues están más en más en boga como pueden ser Messi, Ronaldo, etcétera sino para mí bueno y para mucha gente pues eran verdaderos héroes y como dije antes pues hoy día tenemos unas unas instalaciones donde evidentemente hay que seguir hay que seguir luchando pues bueno que nos permiten disfrutar de de eso hoy día pues queda que nos queda de aquello de pues bueno los que tuvimos la suerte como digo de vivirlo no en primera persona pero al menos si en segunda o tercera persona pues bueno pues hay cosas que no han cambiado seguimos teniendo gobiernos que no tienen ninguna política industrial ni la van a tener gobiernos que no no apuestan por la por la industria apuestan por otro tipo de de actividades bueno que son mucho más precarias ¿no? pues sector servicios sector de del turismo de la hostelería y demás que bueno pues que tiene las condiciones que tiene ¿no? evidentemente Asturias tiene una fortaleza hoy día gracias a a gente como estos tres que tenemos aquí pues hablaba antes Rañón de los acuerdos de Oviedo un sector auxiliar muy fuerte con unas con unas mejoras en cuanto a sus condiciones laborales y salariales muy por encima de otras fábricas incluso del grupo donde se aplica el convenio del metal puro y duro es decir sector fuerte y mejorado y bueno pues las condiciones de la principal de ArcelorMittal pues bueno pues que también son unas condiciones lo suficientemente dignas y que debieran tener pues la inmensa la mayoría de los de los trabajadores ¿no? los riesgos siguen ahí pues hoy ya no hay un ministro al que irá a manifestarse sino tenemos un tiburón de las finanzas como es el señor como es el señor Mittal sin ningún tipo de responsabilidad social es decir lo que quiere es ganar dinero ese es su mantra y y por tanto pues es muy complicado ¿no? la movilización es muy complicada cierto es que la sociedad también también ha cambiado ¿no? pues se hacía referencia también antes a inversiones pues como la de la feria de la feria de Avilés y bueno pues yo que hemos estado últimamente batallando para que se pudiera traer la la inversión de las nuevas baterías de de Gijón pues hemos visto como una parte de la sociedad pues las las demoniza y no las quiere ¿no? es decir muchas veces el traer una inversión de esa envergadura pues incluso te 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 conlleva te conlleva problemas ¿no? es decir la sociedad o parte de ella ha cambiado y por tanto no se ve no se ve también ¿no? en breves años pues viviremos el cierre de las baterías de Avilés con todo lo que ello lleva a favor y en contra pero bueno donde la preocupación por el medio ambiente es lógica yo vivo en Avilés mi familia también tengo dos hijos me preocupa mucho el medio ambiente pero me preocupa también cuál va a ser su futuro ¿no? eso es también algo que tenemos que tener presente todo el mundo parece que está vitoreando algunos sectores de la población ese cierre de las baterías pero no he oído a nadie pues preocuparse o a casi nadie preocuparse porque va a pasar con la pérdida neta de empleo ¿no? estamos hablando de que en Avilés se perderán de en torno a 300 o 400 puestos de trabajo por el cierre de las baterías ¿no? parte de de la plantilla al menos la de ArcelorMittal si sabemos que se va a recolocar en otros en otros talleres no sabemos qué va a pasar con nuestros compañeros de auxiliares porque lo que es una certeza es que las nuevas baterías de Beriña van a necesitar pues prácticamente la mitad de personal que las que las actuales ¿no? y bueno podría seguir hasta las 3 de la mañana pero vamos a dejar al resto de intervinientes de luego porque tenemos un tiempo limitado no tenemos un tiempo indefinido Norberto cuéntanos en la línea que te planteaba tu sensación hoy después de 25 años de aquella marcha ¿cuál es la sensación que se tiene desde tu punto de vista el esfuerzo el heroico el magnífico esfuerzo que habéis hecho y qué impacto ha tenido en la situación actual? en la situación actual no sé lo que lo que lo que puede resultar todavía si en estos 25 años hacia atrás o 26 aquella marcha y todo lo que generó después la otra marcha a Bruselas y la de Luxemburgo y una serie de marchas que se hizo más los encierros que hablábamos de baterías y del techo ese de la serie esos 25 26 años atrás sí que se notaron y que fueron de alguna manera un poco equilibrados hacia los puestos de trabajo y hacia el mantenimiento de las auxiliares y de las empresas ahora ¿qué va a pasar a partir de ahora? lo que lo que estaba diciendo el compañero el jefe de todo esto ahora es un buitre entonces no va a querer saber nada nada más que coger dinero y le da lo mismo que los chavales jóvenes queden sin trabajo hoy que los hijos nuestros tengan que marchar a otras naciones o a otras provincias y a él eso le da lo mismo lo que quiere es dinero y la prueba está que fijaros lo que hizo cuando se casó la sobrina se gastó 80 millones en Barcelona alquiló el hotel alquiló el barco alquiló no sé qué y sin embargo aquí había compañeros que las estaban pasando muy mal o sea que el ejemplo está ahí yo no no tengo tanta facilidad de palabra como tengo estos compañeros entonces ellos son los que se van a enrollar más que yo gracias lo dijiste muy claro en cualquier caso la pregunta te la traslado a ti bueno yo antes de contestarte a ti quiero decir una cosa que siempre se nos olvida ya dije antes lo de la intendencia pero para que asistiera después tantísimas gente como llegó a Madrid en el último día había gente aquí trabajando en el propio comité estoy hablando con lo que corresponde a comisiones en el comité de que de que de que de que quedaron unas personas que tenían que atender a los propios compañeros que quedaban trabajando más al mismo tiempo preparar cuestiones y ponerse de acuerdo con la unión comarcal donde estaba el compañero Pino en aquel momento y tenían que organizar toda la marcha hacia Madrid después no recuerdo ahora mismo el número de autocares pero creo que fue una brutalidad de hecho tuvieron que venir de distintas provincias porque no la sabía una cosa bestial quiero decir que una cosa es lo que veíamos por la tele o lo que hacíamos nosotros caminando pero después hay que reconocer la labor que ha realizado mucha gente que nunca se menciona eso todavía que organizarlo y había que hacerlo y claro lo nuestro de cara a la tele que era fundamental porque ese era el movimiento más político que otra cosa también hay que recordar que había en aquel momento algo dijo ya Rañón era el gobierno de Felipe González no era Fraga ni no sé quién era Felipe González el que quería trocear y vender a los privados esta empresa que era tanto Asturias y Avilés y la de Gijón lógicamente recuerdo que no sé qué etapa fue que íbamos caminando era un día malo y pasaban había un acto del PSOE en Madrid y pasaban los autobuses llenos de gente de gente de Avilés de Asturias en concreto pues nuestra respuesta era la normal sabíamos que iban a apoyar a aquellos que iban a cerrarnos de alguna forma y hubo sirvidos y hubo malas maneras por mucha gente quiero decir que aquel movimiento hoy día yo creo estoy hablando por mí me parece muy difícil que se diera por la situación que hay actualmente el desprestigio que tratan de vender del sindicalismo de propia política el poco sentimiento político que hay entre la clase trabajadora y en general por eso se vería muy difícilmente pero bueno aquello no hay que engañarse estuvo muy bien pero la función que perseguíamos con la marcha hasta allí no se consiguió y eso hay que decirlo no tiene que ver que fuera un acto maravilloso solidario ejemplar para lo que se perseguía no se consiguió compañero compañero por ejemplo luego la palabra compañero Felipe González yo recuerdo cuando vino Aranzadi que era el ministro de industria de aquella ALD3 a no sé qué carajo ahí hubo la policía porque nos sujetaron hubo terrible y eran ellos los que nos querían romper todo tal hoy día pero sí sirvió para una cosa fundamental yo recuerdo que ibas por las instalaciones y había un sentimiento solidario entre todos los trabajadores era sirvió aquello impregnó impregnó las mentes estoy hablando por donde yo me voy yo me voy a por la minación y quiero decir en Insidesa no sé en otras empresas pero aquello gustó muchísimo gustó muchísimo tanto a los compañeros que quedaban trabajando como a los que estaban organizándolo como a nosotros mismos yo creo que sindicalmente fue un ejemplo y quedará ahí para la historia porque nadie había hecho todavía eso después sí empezaron más marchas pero la primer marcha grande que se hizo fue la marcha de hierro no la minería fue después la minería fue después fue después hicieron dos fue después la primera fue la nuestra y yo creo que hoy día la situación para hacer algo de eso va a ser muy complicado muy complicado muy complicado el efecto bajo mi punto de vista a la situación de hoy no hemos conseguido prácticamente nada quiero decir si la marcha del hierro fue un revulsivo un elemento que aglutinó no solamente a los trabajadores de ensidesa de las empresas auxiliares sino también a las comarcas que no siempre fue igual hay que decir que muchas manifestaciones que pasábamos por las calles de Avilés por ejemplo siempre se oía el comentario y estos que coño quieren eso durante la marcha de hierro no pasó ese sentimiento porque eran conscientes porque efectivamente las jubilaciones ya estaban entonces la gente empezó a ser consciente de que la movilización era efectivamente por todos y ese sentimiento y no lo hay lo explicaba bien Ordóñez es que ahora mismo que es importante yo no digo que eso no y además debe ser así hay que exigir que sea así y demás para Arcelor hoy en día es fundamental que se construyan las baterías de Beriña o sea no se puede producir a rabio sin co no es posible hoy en día bueno pues parece que no que no es así no al contrario vemos como bueno parece ser que se puede hacer de otra manera y no es verdad con lo cual no tenemos o no somos capaces ni ser ni somos conscientes de lo que significa una planta como la siderurgia integral que tenemos aquí ahora en fin decía Ordóñez 400 puestos que se pueden perder con el cierre de las baterías viejas y la apertura de las nuevas bueno pues hay que tener en cuenta que cada puesto de trabajo de esos supone 4 alrededor de ellos o sea que hay que multiplicarlos por 4 bueno pues no somos conscientes hoy en día de esa realidad lo mismo nos pasa si invierte Asturiana de Zin o si invierte Alcoa o bueno aquí no tenemos muchas más pero bueno hoy seguramente que será por fallo de todos no somos conscientes de esa de esa realidad con lo cual no hemos conseguido aunque si es cierto por ejemplo que a nivel sindical tanto en Arcelor como como en las empresas auxiliares la afiliación a los sindicatos sigue siendo masiva o sea no no vamos muy difícil encontrar a un trabajador o una trabajadora que no esté afiliado a un sindicato pero esa sensación de que tenemos que seguir luchando por lo nuestro es más más complicada no no la sentimos tal que así o que por ejemplo esos esos puestos de trabajo que se puedan perder en las baterías de avilés pues van a repercutir en la comarca y esa esa sensación no la hemos no la hemos transmitido así como como en aquellos momentos la solidaridad fue espectacular fue espectacular todo el mundo participó bueno como podéis imaginar en una organización de de un de una movilización como esta la cantidad de dinero que que se mueve y se utiliza pues es muchísima bueno pues las aportaciones de dinero fueron bueno espectaculares bueno en algunos casos hay anécdotas curiosas donde cuando estábamos preparando toda la infraestructura y todo lo que suponía esto bueno de aquella como el PP estaba en la oposición y le interesaba que esto saliera bien pues los alcaldes del PP vamos eran espléndidos a más no poder Gabino de Lorenzo nos dio cuatro millones de pesetas en aquel momento nos agasajó con dos comidas y además lo lo pudimos exportar porque lo primero que hice yo al llegar a León y reunirme con el alcalde de León fue decirle Gabino de Lorenzo nos da cuatro millones de pesetas y dos comidas yo lo mismo entonces aprovechábamos esas situaciones bueno pues esa esa realidad que se vivió en aquellos momentos porque yo creo que ahora mismo no sé cómo nos iría pero igual no no era no era posible no tenemos ese concepto de que de que en Sidesa Avilés o me imagino que en Gijón igual pero bueno más tal pues éramos uno y teníamos que salir a por ello Bueno gracias la la exposición es clara los motivos que en principio intentaba que reflejaran creo que están suficientemente definidos y así como las expectativas con relación a esa experiencia parece que que no son tan optimistas yo en mi caso pienso que sí y lo digo a título personal y quizá no no está encuadrado en el contexto a mí me maravilla que haya movilizaciones de los yayos que están que están digamos haciendo cositas que pueden dinamizar estas cosas y yo creo que hay un éxodo de unión a ese tipo de cosas la movilización en lo que yo entiendo vincula a más elementos que no son los propios por eso la pregunta mía en la segunda parte iba a decir que era en ese sentido es decir aquella movilización aquella organización me consta que había por ejemplo empresas me preocupé de leer un poco la historia del movimiento último Alsa etcétera os ayudó bastante aparte de de las la cooperativa de transporte la la vilesina de gaseosas como se llama eso evidentemente había mucha mucha gente que desde luego vieron de una forma muy clara entonces toda movilización como fue esta maravillosa ejemplar e histórica pues tiene su efecto yo creo que aquello no soy tan pesimista como como tú o vamos yo no pillo ese detalle siempre hay un un residuo que queda que esa situación o esa sensación de de pertenencia de que todos éramos de que todos éramos la movilización hoy no seríamos capaces de de hacerla eso yo creo que hoy en aquella claro que la hubo ya lo dije yo incluso ya te digo los alcaldes del PP que eran los primeros que que no pero hoy yo creo que esa situación sería muy difícil de 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 conseguir en primer lugar porque también hay o sea somos menos también hay que decirlo y ahora también hay empresas importantes con un volumen de trabajadores también por ejemplo el hospital San Agustín entonces que ya generan y mueren otro otro tipo de actividad y otro número de trabajadores pero aquella sensación de que todos éramos uno de que todos estábamos en esa movilización hoy creo que sería muy difícil de conseguir lo creo independientemente de que los que se movilizan ahora también son los que se movilizaban antes bolgaros como miramos miramos en todos los lados somos los mismos los mismos que estamos en todos los lados yo quería ahondar un poco más porque siguiendo con lo que estaba diciendo Rañón el cálculo aproximado que se valoraba que podía costar toda la movilización era sobre 90 millones de pesetas de pesetas 90 millones de pesetas los sindicatos conseguimos porque había unos bonos como decía antes Rañón de distintos precios desde mil cinco mil quinientas y quiero nombrar aquí a un personaje que en comisiones no sé hay que agradecérselo mucho el compañero compañero Saso que se incorporó bueno ya llevábamos unas entapas y se le avanzaba siempre hacia el pueblo donde o ciudad donde íbamos a llegar y se dedicaban le daban x bonos para que los vendiera ahí y todavía el otro día coincidí con él caminando y estaba todavía hasta sorprendido y dicen oye los llevaba de 500 y de mil y mil pesetas de aquella había gente que bueno mil pesetas es cuidadino y él lo da ahora y dicen las vendía todas estaban asustados bueno él también servía valía para para el rollo pero las vendía todas bueno pues los sindicatos recaudamos 25 millones el resto fue entre el resto de Asturias pero no de Asturias de trabajadores como decía Rañón y hay que pensarlo el salvar Asturias era salvar ensidesa de Asturias viven los bancos y viven los comercios y vivía todo el mundo entonces esa gente aportó también pero aportó ¿por qué? porque si desaparece de aquella ensidesa ¿de qué iban a vivir los comerciantes mayormente? y muchas cosas por ahí se recaudó el resto casi todo que yo sepa casi el resto pero ahora porque también les interesaba esto hoy día a mí me resulta ojalá tuviera un equivocado me resulta imposible así de claro porque tenemos una sociedad muy individualista y cuando se habla de solidaridad el individualismo es el enemigo yo y cada uno es de lo mío que es de lo demás sí tiene ahí que ir de la razón y gusta yo participo como en Roberto o Rañón y mucha gente en esas manifestaciones que hay ahora de los yayos como tú dices pero ya que somos los que fuimos más o menos los que estamos aquí ahora también no nos engañemos yo tengo mala leche a veces y yo doy una vuelta cuando empiezo a mirar alrededor y de 55 años para arriba la inmensa mayoría es cierto que últimamente ya empieza algún joven a aparecer ojalá sirva para que esto siga hacia adelante mira hay un ejemplo en la marcha de hierro que después le hicimos un homenaje y volvimos ahí en la vid se llamaba en la vid Villasimpris y todo eso bueno llegamos ahí llevaban más de dos meses de huelga en la zona minera en la zona de León ahí nada más pasar para allá y nos dieron de comer lo que tenían ahí preparado en aquel pueblo todo el mundo quedamos asustados y nos dijeron que llevaban dos meses largos de huelga sí 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 no también después fuimos y le hicimos y tal pero era terrible yo esas cosas hoy día no no espero equivocarme pero me resultaría muy difícil nada más bueno yo creo que hemos hecho un amplio recorrido por lo que fue el evento el ¿en qué fecha fue? el 92 no el día exacto el día que marchamos el día 9 de octubre el 9 de octubre durante 18 días una larga marcha compleja en todos los sentidos mal acogidos en algún momento problemas de salud en algún otro pero bueno fue yo creo que a modo de resumen puedo decir fue un ejemplo de solidaridad de de los trabajadores y los que no eran trabajadores por interés como acaba de decir Dino por intereses muy concretos pero fue un rotundo éxito yo quería añadir algo que conozco también bastante en detalle los efectos no solamente en mi opinión influyen en lo que se busca si no hay efectos indirectos tener en cuenta y esto es una realidad que en aquella época en los años 80 y 90 había una reconversión del sector público general ahí estaba en DASA estaban en la comarca de Avilés había muchas empresas que estaban afectadas por el mismo principio de destrucción de digamos privatización ¿de acuerdo? entonces ese efecto ese trabajo ese esfuerzo tuvo efecto en otras empresas como por ejemplo en DASA de la época donde hubo un programa de recuperación en el sentido que en ensidio esa ocurrió ¿de acuerdo? yo digo como elemento de reflexión desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de operación de aquellos momentos históricos ¿de acuerdo? simplemente agradeceros digo que tenemos que liquidar por la hora tenemos un tiempo limitado ya lo advertía al principio tenemos la hora ya al final agradecer a los que aquí están simplemente creo que podemos dar diez minutos diez minutos para preguntas de a quien a alguien que se le ocurra o que tenga alguna duda a cualquiera de los que en esta hora que se le ocurra que sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video